Cumbia Rica mamita, estás bien sabrosa, preciosa, morrita, te voy a llegar Tienes la fama de ser orgullosa, pero esa actitud yo te voy a quitar Cuando te miro, pasar por la calle, te aviento los canes y nada de nada No te equivoques, chiquita, no pienses que porque me gustas te voy a rogar Es que no te ruego, no te ruego Eres linda, pero eres orgullosa Orgullosa No te voy a rogar Eres linda, pero eres orgullosa Y sabrosa Bien sabrosa No te voy a rogar Que rica cumbia, con sentimientos Para discos en papi Eres linda, pero eres orgullosa Que rica estás mamita No te voy a rogar Música 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 Eres linda, pero eres orgullosa Bien sabrosa Bien sabrosa Bien sabrosa No te voy a rogar No te voy a rogar Música Música No te equivoques, chiquita No te voy a rogar Eres linda, pero eres orgullosa Orgullosa Música 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 Eres linda, pero eres orgullosa Mamita rica Música Música No te voy a rogar Música 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 No te voy a rogar Música Música Gracias por ver el video.